... Agentes de la Guardia Civil han detenido al patrón de una embarcación cargada con cinco inmigrantes marroquíes, cuatro hombres y una mujer de Castillejos, que había partido desde la zona de Santa Catalina. El arrestado natural del sur peninsular ha sido acusado de un presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros del que deberá responder ante instancia judicial. La intervención se ha llevado a cabo la noche de este viernes, cuando la Benemérita y los dispositivos enmarcados en el SIBE han detectado la salida de una embarcación de recreo sospechosa de estar sirviendo para el traslado de inmigrantes desde nuestra ciudad a las costas peninsulares. De inmediato fueron activadas las unidades del servicio marítimo que dieron con los inmigrantes y con el patrón, procediendo al traslado de todos ellos a la base en el puerto deportivo, interviniendo esta embarcación, que es la usada para la comisión de este delito que ha quedado decomisada como medio de prueba. La Cruz Roja ha activado al ERIE para atender al grupo, comprobando que se encontraban todos ellos en buen estado de salud, salvo una persona que ha tenido que ser trasladada al hospital universitario al presentar una fractura abierta en su mano. La Emperación